Hoy en Barcelona, desde Socialismo y Libertad y la Liga Internacional Socialista estamos acompañando esta protesta en Plaza Cataluña en apoyo al pueblo bielorruso. Lukashenko ha desatado una brutal represión con detenidos, con presos políticos y sin elecciones libres, quiere instaurar una verdadera dictadura, hay que impedirlo. Por eso estamos aquí, desde la Liga Internacional Socialista, apoyando el reclamo por plena libertad de expresión, por plena libertad de movilización y organización para el pueblo bielorruso.